No te vas a ir, te vas a quedar conmigo, y sí, me quedé con él, hasta el final, de todo. No quiero, hay, hay, pero, me dieron un poquito, discúlpame, dicen que porque te atorneo, me, 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 me pega el sentimiento, no, no, no me pega el sentimiento. El sentimiento, ¿sabes lo que es el sentimiento? Que perdí mi camarada, ese es mi sentimiento mío, que perdí mi camarada. No, no es porque estoy de nervios, no, es que perdí mi camarada, y me duele. Y yo sé que mucha gente tiene sus seres queridos, y nunca, nunca pensaban en el día que se les va a morir uno. Ahora, perdóname, vivas. ¿A poco tú sentiste ese resumiento cuando se murió Erika y tu hija? ¿Tú sentiste ese dolor que tú estás tratando de decir que hay un, un, que alguien fue? ¿Por qué lo que tú estás haciendo es tratando de sacar por, 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 a, 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 con los escritores, los seguidores, con tratar de tirar mierda para todos? ¿Por qué no hiciste eso cuando Erika se te murió y tu hija? ¿Por qué? ¿Por qué no hiciste ese punto cuando tú estás ahora tirándoles a yo y al pollo y al primazo y a todos ellos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes que fue un accidente lo que pasó contigo y tu mujer. Tú estás tratando de tirarme mierdas a mí, diciendo que yo fui. Entonces tú también mataste a tu familia, ¿no? Porque tú fuiste el que tuviste allí con ellos en el último momento, igual que yo con Kevin. Yo tuve con él el último momento. Y tú también tuviste el último momento con tu familia. Pero tú tuviste manejando. No te sintiste que digas, oh, no. Tú también tuviste allí con él. Entonces tú estás diciendo que yo maté a Kevin, ¿ok? Entonces tú también mataste a Erika. En lo que tú asistes, porque lo estás cazando a yo y al pollo y al primazo. En lo que tú estás diciendo. So, tú dices lo tuyo fue accidente, ¿ok? De los otros sí fue accidente. ¿Por qué? Nosotros los queríamos mucho. Lo que es. Nosotros los queríamos mucho. Y todavía, Kevin no ha muerto para los otros. Kevin vive aquí. En el corazón de uno. En contra tú, ya te vas a casar otra vez. Y tú estás tirándole caca a uno sin compasión. Pero la familia es lo más importante. Déjame decirte una cosa. Es lo más. Yo no más estoy contestando todos tus comentarios estúpidos que estás tirando por el YouTube. Tú dices que no fue un accidente. Lo de Kevin con nosotros no fue accidente. Eso lo tuyo también. No fue accidente lo tuyo tampoco. ¿Por qué? Porque tú te viste manejando. Tú estás tratando de tirar. A mí no importa que no me hables. A mí no importa. Pero eso no se hace. Tú estás tratando de callar un culpable. Cuando no hay culpable. No hay. Y pues. Esto es lo que. Discúlpame. La merda. Discúlpame. La merda. Que estoy hablando así, ¿no? Discúlpame. Es que. Las cosas son simulares. Con lo tuyo. Con lo de los otros. Fue accidente. Y Dios, como tú dices. Dios sabe. De los otros. Sí fue accidente. Saben. Que fue un accidente. De los otros. Sí fue accidente. Y lo tuyo. ¿Fue accidente? O fue. O municilio. ¿Cómo dices? O municilio. Que hay un municilio. Ajá. Lo tuyo fue eso. No. Yo nomás. Este video. Déjenme decirles, mi gente. Solo. Solo es para aclarar. Para aclarar las cosas. Y por favor. Ah. Esto es para aclarar las cosas. Con todos los. Los. Los youtubers. Toda la gente que lo sigue. Esto es para aclarar las cosas. Porque. Sentimos que. Esto está saliendo. Fuera de control. Fuera de control. Y es feo. So. Esta es. Nuestra parte. Nuestra versión. De las personas que tuvieron allí. Y si. No creen. Pues yo no sé. Quien son los otros dos testigos que tienes. Quien son. De parte de los otros cuatro. De más no sé. No sé que más estaba escondido por el río. Pero si estaba escondido en el río. ¿Por qué no nos ayudaron chus? Pero. Perdóname. Este video se oye medio culero. Perdóname. Nada que sí. Se oye medio culero. Pero. Es feo. Es feo. Es feísimo. Y yo por eso. Esta es la tensión que nosotros hicimos este video ahora. Porque. La re. Yo siento que está tragando a uno. No están. No dejan. Que descanse. Porque no está descansando con todo este odio. Y todo este que están diciendo. Julano y Julano y Julano y Julano y Julano. No. No hay culpables. Fue accidente. Pues. Aquí es nuestra versión. De lo que sucedió. Y muchísimas gracias por escucharlos. Y ojalá que todo esto les dé un poquito de claridad a las personas que están diciendo sus comentarios tan feos. Pero. Ojalá. Pero todo el tiempo hay. Personas que todo el tiempo comentan mal como quieran. ¿Verdad que sí? Y pero. Aquí es. Y pues. Déjenme decirles. A mi pollito. Es la verdad. Esta muerte. Lo acabó. Lo acabó la verdad. Porque. Es pues su amigo. Fue su hermano. Su cómplice. Fue todo. Ellos de muy chiquito estuvieron juntos. Y. Y es feo para él. Es feo para él. Él en contra me dijo. Que. Que él no. Que él no quería hacer este video. Pero. Yo. Yo le dije que. Que íbamos a hacer este video. Porque. Las acusaciones que se están haciendo. Las acusaciones. Que sus comentarios. Gracias. La verdad. Ah. Porque. Uno sabe. Que. Mejor de estar culpando. Mejor darle. Con foo. A la familia. Hasta guerreros. Y a la familia.